Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Cuénteme, ¿cuál es el cambio cualitativo que se ha producido en el Parlamento Europeo respecto a Cuba? Bueno, alguna gente no lo acaba de ver porque realmente los medios españoles no le dedican atención, no parecen, muchos de ellos protegen a la dictadura cubana todavía de una forma perfectamente repugnante y otros simplemente cuando estamos haciendo algo y sobre todo cuestiones iniciativas que lideramos de alguna forma Vox no aparecemos por ningún sitio. Y me refiero a medios supuestamente no precisamente hostiles y que supuestamente están interesados en Cuba. Es curioso eso. En todo caso, lo que hay es una situación radicalmente nueva. Hemos logrado en este último año, hemos logrado romper lo que no se había roto en muchísimos años de parálisis que se había ido creando una situación desde Zapatero, una situación de absoluta complicidad con la isla. Rajoy lo permitió con todos sus siete años de gobierno y de presencia en Europa. La complicidad siguió con Mogherini. Se llegó al acuerdo vergonzoso, en un acuerdo de cooperación política también con Cuba, el acuerdo que se firma en el 2017, y que para lo único que sirve es para financiar los privilegios de la casta criminal de la dictadura cubana. Para eso ha servido. Los derechos humanos, las libertades, todo lo que se habla, se habla mucho y se dice que va a avanzar. Todo eso ha ido hacia atrás. Cada vez hay más represión y, como hemos visto, con una brutalidad absolutamente inusitada últimamente. Desde hace dos años, desde que estamos nosotros en el Parlamento Europeo, hay que decirlo, sin modestia, han cambiado el tono y ha cambiado la dirección. Hemos logrado lentamente que las resoluciones sobre Cuba empezaran a decir cosas de verdad y no utilizaran ese lenguaje de madera que no servía para nada nunca y que no movía nada y que seguían cobrando dinero, millones, la dirección de Cuba, dinero de las democracias europeas para financiar los privilegios de esa casta criminal, como digo, pero también para el aparato represivo. El dinero que supuestamente debía de ir a la sociedad civil lo mandaban, ha ido directamente a las organizaciones del Partido Comunista, como la Asociación de las Mujeres de Cuba y otras organizaciones represivas que se dedican a aplastar a la oposición. La oposición ha sido aplastada, no la dejan ni siquiera conectarse en las reuniones que la Unión Europea organiza para los debates sobre la situación política. No se permite que vayan misiones de parlamentarios a Cuba y, sin embargo, aquí la Unión Europea, gracias a la señora Mogherini primero y después al gran protector de Cuba, de la dictadura cubana, que es hoy en día el señor Josep Borrell, alto representante de la política exterior de la Unión Europea, gracias al señor Borrell ha seguido así. Incluso después del 11 de julio, incluso después de las protestas en que salió el pueblo cubano a la calle a gritar que quiere democracia, que quiere libertad, el señor Borrell y la gente del equipo del señor Borrell en la Unión Europea han estado defendiendo la dictadura, diciendo que las protestas eran unas protestas en contra de la escasez de alimentos y de artículos que se debía, según ellos, a las sanciones de Trump. Es decir, una vergonzosa defensa de la dictadura cubana por parte de los socialistas españoles. Y después hemos llegado, pero gracias a la presión y al que digo que ya habíamos tenido algunas resoluciones en que habíamos ido avanzando, la última resolución que es histórica en septiembre, es donde ya imponemos, gracias a una mayoría que logramos desde Renew hasta AIDI, logramos una mayoría que impone que se suspendan, que se convoque a la mesa para suspender a través del artículo 85, se suspendan todos el acuerdo entre la Unión Europea y Cuba, que se suspendan todos los pagos, todos los pagos a Cuba y que se empiecen los estudios de sanciones individuales para aquellos responsables de la represión, tanto de los niveles superiores como de aquellos que sepamos con pruebas de que están participando en la represión del pueblo cubano. Es decir, hay una resolución radicalmente nueva y nuestra declaración de ahora de Bruselas, con la presencia de Rosa María Payá, la hija de la víctima de un accidente, de un asesinato de la dictadura, de Osvaldo Payá, es la declaración, dice por primera vez, no solo que enumeramos las sanciones que se deben imponer sobre Cuba, con la parálisis del acuerdo, con la suspensión de todos los pagos, con las sanciones personales y advertimos contra todas las acciones que esté planeando en este momento la dictadura para reprimir las protestas del mes que viene. El mes que viene había anunciado para el día 20 una gran protesta cívica, pacífica y han militarizado el día y han amenazado con aplastarlo. Es decir, están amenazando en Cuba con un Tiananmen contra el pueblo cubano, un pueblo cubano que quiere salir a la calle a manifestarse, a expresar sus ansias de tener derechos y libertades como el resto del mundo tiene el mismo derecho que el resto del mundo a tener libertades políticas y libertades cívicas y derechos humanos y, sin embargo, su gobierno les amenaza con toda la maquinaria militar. Eso es lo que han hecho. Ya digo que quedan advertidos el régimen, la dictadura, que lo vamos a mirar todo y que el señor Castro, Fidel Castro, se escapó y Raúl Castro probablemente muera también antes de que lo puedan poner delante de un tribunal penal internacional. Pero me parece que Díaz-Canel todavía tiene la edad en que puede fácilmente ir a acompañar a Maduro y a otros personajes a ese tribunal internacional que tanta falta nos hace para estas dictaduras narco-comunistas que tenemos en Iberoamérica. Tampoco me olvido de Ortega en Nicaragua, que está aplastando a la oposición también y encarcelando a sus líderes. En ese sentido, el ECR con Vox va a estar en Miami esos días claves de noviembre, de los días del 15 al día que se ha pasado la convocatoria de la manifestación pacífica. Estaremos allí con diputados del Parlamento Europeo, de toda Europa, para estar pendientes, directamente allí pendientes de lo que vaya a hacer la dictadura y para tomar nota de todo y a denunciar puntualmente todo lo que suceda. Queremos hacer realmente, vamos a entrar en una senda en la cual acabemos con esa anomalía brutal que es la Cuba comunista. La dictadura cubana es una anomalía brutal que no nos podemos permitir el mundo porque está, además, desestabilizando todo el subcontinente sudamericano. Efectivamente lo es, sin duda alguna. Don Germán, en 1996, José María Aznar lideró la posición común europea frente a Cuba, algo que se encargó posteriormente Zapatero de que fuese derogado. Corremos el riesgo ahora de que posteriores gobiernos, fuerzas de izquierda o incluso el apoyo del propio Josep Borrell acaben dejando como papel mojado este tipo de resoluciones. Yo creo que no, yo creo que es más fácil que nos llevemos por delante tanto al gobierno, a los gobiernos cómplices de la dictadura cubana y sobre todo al señor Borrell que ha vuelto a subir otro revés, también en gran parte por la acción de Vox. Se ha llevado varios reveses. Uno de ellos ha sido que Áñez, pese a una campaña brutal de difamación contra Yanín Áñez, la expresidente de Bolivia, encarcelada por cumplir la Constitución por el gobierno narco comunista actual de Arce, es una de las finalistas del premio Saharov, ya no importa que gane o pierda, son tres, es Navalny, Arce y las mujeres afganas. Da igual quien gane, los tres se merecen el premio, los tres se merecen el premio y se señala a los regímenes brutales que persiguen a los tres premiados en estos finalistas. Eso es respecto a Bolivia. Y respecto a Venezuela, el señor Borrell ha estado ocultando al Parlamento un informe de una misión de expertos que da un balance desolador de su visita a Venezuela y deja claro que supone un enorme riesgo para la credibilidad y para la reputación de la Unión Europea que se mande una misión observadora a unas elecciones que son imposibles de controlar, imposibles de fiscalizar y que están en una plena dictadura de una brutalidad absolutamente inusitada, con toda la prensa aterrorizada, con toda la población aterrorizada, con los presos políticos, con toda la policía política intacta y toda la situación intacta. Que una serie de partidos de la oposición hayan decidido ir a esas elecciones no quiere decir que eso sean unas elecciones y se quiere mandar a una observación de la Unión Europea para blanquear esas elecciones y que eso sirva para levantar las sanciones, que ahí es donde está el gran negocio, al que al parecer se han apuntado muchos y por eso vemos que van a esas elecciones una serie de partidos que habían dicho desde el primer momento y durante mucho tiempo que no se podían dar unas elecciones con Maduro en el poder y con la dictadura intacta en el poder, lo cual es bastante obvio. Esa política de mínimos que tenía que haber un relevo y tenía que haber unas elecciones en una transición, que no podía haber unas elecciones otra vez con este dictador en el cargo, con todo el poder suyo para aplastar a quien quisiera en el momento que quisiera, porque eso no son unas elecciones y es nada. Como digo, hay un señuelo grande que es el dinero, el dinero que pudiera correr con ese asunto del levantamiento de las sanciones que ha convencido a bastante gente de ir a esas elecciones, pero eso no hace esas elecciones que sean otra cosa que una farsa y eso es lo que le estaba diciendo el informe al señor Borrell y el señor Borrell escondió ese informe. Bueno, ese informe alguien del equipo del señor Borrell lo filtró avergonzado, estaría avergonzado de que realmente el señor Borrell fuera a poner en peligro la reputación y la credibilidad de la Unión Europea de esa manera, simplemente por sus intereses, por sus afinidades ideológicas o sus intereses personales y de su partido socialista, que está implicado hasta las trancas en la corrupción en Venezuela, y del que sabe tanto Maduro como para realmente condicionar sus voluntades. Eso es lo que ha sucedido y ya digo, son tres golpes, es Cuba, es Bolivia y es Venezuela, tres campos en los cuales Borrell ha demostrado estar siempre con los enemigos de la libertad, con los enemigos de la democracia y con los enemigos de la verdad. Tres campos sin duda en los que debe estar presente la Unión Europea, sin lugar a dudas. Tres casos ha perdido. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. De todos modos, don Germán Terz, eurodiputado de Vox, enhorabuena por estas iniciativas. Muchas gracias, muchas gracias. Esperemos que veamos una Cuba libre algún día, lo más pronto que más tarde, y muchísimas gracias por contarnos los buenos intocables. Muchas gracias, un abrazo. Un saludo, hasta luego. Bueno, en esa iniciativa, como les decíamos, estaba el eurodiputado.